Muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente episodio de la serie de Assassin's Creed Origins Vamos a continuar, avisaros que veis, tengo aquí lo que viene siendo una armadura nueva He estado haciendo misiones secundarias porque tenía que subir de nivel Ya sabéis que en el episodio anterior me di cuenta de que tenía que en este juego Pues para acudir a misiones principales tenía que subir de nivel Así que yo hice todas las, las he hecho todas, sinceramente las he hecho todas Estas dos que hay aquí son en plan de eventos, vale Pero secundarias ya no queda ninguna, principal pues es la que vamos a hacer ahora Luego en equipo, he podido conseguir arco de depredador raro La lanza esta también, está muy chula, esto ya lo teníamos Los dados, los dados, los dardos narcóticos que van muy, muy, muy bien Y aquí tengo un segundo arco, así que sin más cosas que decir Ah, luego aquí tenemos las habilidades, vale Lo que tengo que decir es que, a ver, ya sabéis que lo estoy grabando en PC Me sabe un poco mal este juego, sinceramente Pues que tenga caídas de FPS Y caídas de FPS brutales, en serio ¿Sabéis? Caídas de FPS que no me gustan absolutamente nada Porque me dan asquete, tío, ¿sabéis? Parece incluso que estoy jugando en consola Os lo digo en serio El juego parece que esté totalmente optimizado Tengo que ir aquí, tú En consola Pero a ver Es que llega a los 60 FPS y luego baja a 24, a 32 Está tocando así, tío Caídas constantes, ¿sabéis? Donde solamente 60 FPS, eh, 60 FPS constantes Es cuando estamos en el En el, ay Dios, ¿cómo se llama esto? Mira que no tenía el nombre en la cabeza Y ahora porque se me ha enganchado el cable aquí No me acuerdo ahora Ahora después os lo diré dónde es Eh, creo que debe ser una cosa Puedo ir hasta aquí Pero no me va a dejar Viajarle tampoco Claro, no la he hecho No la he cogido, tío Pues vámonos hasta aquí Hacia esa, esa atalaya Vamos a, a ver Bueno, no Vámonos en barco, tú Vámonos en barquete Y ya está Y pillo la atalaya esa que hay ahí Y se acabó Me gusta mucho esto de los barcos, eh Y es que me da rabia Porque el juego se ve muy, muy bien Y lo estamos, lo estáis disfrutando Encima, 4K Y me da mucha rabia que tenga esas caídas constantes, tío Me da mucha rabia, sinceramente Voy a marcar la atalaya esta que hay aquí Para no equivocarme Me da mucha rabia por eso, tío Deciros y avisaros De que a día de hoy Que estamos a 18 del 4 de abril Ya sabéis que Pues que se quemó Notre Dame, ¿vale? Assassin's Creed Mira los Miren, es un hipopótamo, tú ¡Hostia! Nueva misión de Ubicación descubierta ¿Eso qué es? Ah, vale, he subido el nivel Coño, me ha asustado y todo Pues que sepáis Que Assassin's Creed Está regalando Assassin's Creed Unity En PC En Uplay, ¿vale? Y eso mola Yo me lo he pillado, ¿sabéis? Seguramente también lo subo, claramente Porque me lo quiero pasar Vamos a dejar el barco aquí, tú Baja de aquí Y vamos a pillar toda esta zona ¡Ay, qué susto! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ay, qué susto! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Qué hijos de puta que no os había visto, tú! ¡Hostia, qué susto! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Qué puto subnormal retrasado soy, eh! ¡Dios! ¡Qué susto, tío! Es que no los he visto ¿Qué haces ahí? Pero que no pegues vueltas, tú ¡Pero qué haces! ¿Que me van a comer? ¿Que me comen? Voy por ahí Madre mía, tío Aún estoy recopilando el susto, eh Lo digo en serio, eh A ver si sube este Porque vamos Sincronizamos Y así ya pillamos Toda esta zona de aquí, tú Joder, si hay barcos, ¿no? Hay un montón Joder, hostia Eso es un barco vikingo, tú Vale, viaje rápido Bueno, todo esto ya lo tenemos, tú Vale, vámonos en barquete Eh, ¿puedes bajar? Gracias Saqué tesoros Que bajes, tío Vale, hay otro barco Le voy a robar el barco A los hijos de P estos Por haberme pegado el susto Que me ha pegado Había Subir Además de subir Sería Manejar, ¿no? Porque subir Hemos subido Vale, hay un barco O ahí pasa algo Hola Mira estos Esos son malos, eh Esos no son de pesca Seguridad ¿Sabéis? Viaja a Alejandría Tú, vamos a viajar a Alejandría Oh, yeah Me gusta esto de los videojuegos De poder Visitar mundos, tío O países O como queráis llamarlo Eso es Desde casa, ¿sabes? Mola Mola un montón Joder, tío Te juro que el susto Que me ha pegado Y la armadura La he pillado De una misión secundaria Que Fue una misión secundaria Que me llevaba muchas más ¿Sabéis? Fue como un árbol Geneológico Me gustó La verdad La misión Tenía como algo de historia ¿Sabéis? Pero bueno Son secundarias Maté a un tipo Todo Todo guay Y soy como un dios En ese sitio Y me dieron Pues Esta cosa Que tengo puesta Nueva región descubierta Tú, Alejandría Vámonos Sí, señor La gran biblioteca Está junto a los muelles Del norte Nueva ubicación descubierta Alejandría Pues vale Que me hables bien Gilipollas Almacén militar De Marella ¿Veis? Esas caídas Constantes Es que me jode Me jode muchísimo Sinceramente Va, corre Gordo Está gordo Me pesa la armadura Yo voy a entrar Por ahí escalando Madre mía Es que tanto Les cuesta optimizar El juego Me quita vida Me quita vida No me lo creo Reúnete Con Aya La biblioteca Ok Eso me gusta Venga Sube Tú parece que Estamos en Assassin's Creed El primero de todos Por los tejados Estos así Todos guapos Y sonido a ladrillo ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado ahí? Muy bien Muy bien hecho Tengo entendido Que con lo que ha pasado De lo que tendrá Van a restaurarla Al restaurarla Pues se van a fijar Mucho en Assassin's Creed Unity Y creo que incluso Van a trabajar Trabajadores de Ubisoft y todo O algo así A la hora de la reconstrucción En sentido de Formato 3D ¿Vale? Hostia tú Hostia tú ¡Baja! Pero como Lo puedes quitar Vida Hola Un Esheden ¿Sabes lo que quiere decir Eso tú? Yo no sé Por qué salta Tío Pero da igual La vida se recupera ¿Sabes? Es que me joden mucho Las bajadas constantes En el primer episodio Ya me pasó Unas cuantas veces Y luego jugando Fuera de cámaras Me pasó muchas más Y me fijé Y ahora me puedo fijar Y ahora justamente Está a 41 FPS 31,31 60 60 constantes Ahora mismo Y ahora Cuando eso Le dan ganas Le pegan tirones ¿Sabes? Bajadas que te cajas ¿A mí qué? Es necesario Copiar todos los escritos ¿Cómo voy a encontrar La haya entre ellas Y yo creo que Fano Habla demasiado No sé Supongo que estará por arriba ¿No? Tú, qué bonita Es Alejandría Tú ¿Qué bonita es Alejandría? ¿Qué te caes? Es tonto ¿Eh? ¿Se puede entrar por ahí? Bueno, yo voy a entrar por aquí Si me tiro por aquí Creo que muero ¿No? ¿Quieres bajar, hijo? Vale Baja, baja, baja Baja ¿Dónde está la dicha Esa entrada aquí, tú? ¿Es por donde había entrado? Hombre, yo creo que sería un poco heavy Estando en Alejandría Con una persona De la manera que vi vestida yo Me dejaran entrar a un sitio así ¿Sabes? Pero bueno No te lo puedes quedar Supongo que las obras de Alquímedes Las Or, Sapo y Aristóteles Sé que bonito todo esto, tío ¿Encuentra que lo viro? Ok Vamos a interactuar, eh Muy bien Vamos en silencio Que si no Serapis ¿Según? ¿Ahora qué? Aquí está la puta Hablando Justamente estamos ahora a 42 FPS, tú 60 38 Lo siento, buen amigo Creo que estás borracho Esta biblioteca es para intelectuales, de verdad Está escondida ¿Quién eres? Ah, con que he interesado en versos homéricos Ven por aquí Soy el primo de Aya, Fano Pues claro, Fano Me alegro de conocerte por fin ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa Sacan a la gente a la calle Para obtener información mediante tortura Típico del sistema en que vivimos ¿Genadio? Un monstruo El Filakitei de Alejandría Revolverá la ciudad para encontrarla ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo muy poderoso Ambolodoro Habrás oído hablar de él Pues no Lo harás Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos Ah, ¿pero qué ocurrió? No me respondes Un enredo de intrigas políticas Ella te lo explicará Tranquilo No me estaré llevando a ninguna trampa, ¿no? ¿Por qué corre mirando para el lado? Ahí, Fano Se cree que es poeta El nuevo Sófocles ¿Por qué corre? Es que corre, fijaros Hasta aquí llego El camino hasta Aya está en ese monumento Explora el pozo Vale No quiero que subas ahí, ¿sabes? Vale, guay Y ya supuestamente para entrar aquí habrá tenido que escalar, ¿no? Zona de exploración ¿Me tengo que tirar al agua? ¡Hala! Sí, me tengo que tirar al agua Hostia, molaría vivir en una cosa así, tío Hostia, qué guay Lo que a mí me gusta de ese script es de la manera como reconstruyen la historia antigua Me encanta eso un montón, la verdad No vais a hacer el amor encima de los papiros, ¿no? Nunca más debemos volver a separarnos Ahora estamos solos Ahora estamos juntos Los dos Uno y otro Claro que sí Hay nuevas Marcas de justicia Al tío de la petanca Al tío de la petanca, al abuelo De la petanca, ¿eh? No te agradezco que lo hicieras A decir verdad Lo disfrute mucho Bueno, por lo menos sabemos un lado De él, ¿sabéis? Hostia, tú Qué guay Te echaba de menos Yo a ti también Yo también maté A Ateon Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto Cuando volvió Le hice ponérsela Luego clavé este puñal en sus ojos Ah, ya Pero me descuide Otro enmascarado Me siguió a casa Fue aún más difícil Solo uno más Uno Y acabará Veremos si es así Fíjate Se lo cogí a Ateon Apolodoro dice que es un papiro del Consejo Real La serpiente Sirvia Ptolomeo ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes Por su trabajo con Cleopatra ¿Cleopatra? ¿La declararon criminal? Por el traidor de su hermano, sí Pero aspira a su trono Y quiere ver muerta a la serpiente Y confía en mí Me dio esto Para matarlo Es la antigua hoja que mató a Herges Un arma de justicia ¡Hostia! Ir al palacio a descubrir Quien emplea el sello de la serpiente Y usaré esto Eso es muy ya Eso es escrito Uno Vale Asesina a Genadio y a la serpiente Completa la misión Fin de la serpiente Y completa la misión Genadio el Filakitai Vale, nivel Me he sugerido al nivel 2 Se ha propuesto matarme Además de la serpiente Veré que puedo averiguar de este Genadio Y lo silenciaré Descubre quién es la serpiente Y enséñale la cara de la muerte ¿Qué es esto? Por ahí se van los muelles No puedo creer que Fanot hiciese atravesar el pozo Vale, vale Descubre quién es la serpiente Y enséñale la cara de la muerte Nos reuniremos en el paneo Cuando mates a la serpiente Y a Genadio Vale, ok Nivel 12 ¿Qué nivel soy? ¿Ponen que era nivel 9? ¿O nivel 10? No lo recuerdo bien ahora Pero ponía creo que era nivel 9 Bueno, me he hecho ir por el pozo Ya decía yo que ya Digo, ya no he podido ir por ahí Ni de coña, ¿sabes? ¿Equipo? ¿Qué pasa con el equipo? ¿Me habéis dado algo bueno? Esto supongo que se venderá O se desequipará O desmantelar A ver, por ejemplo Yo desmantelaré este, ¿vale? Ah, me dan hierro Ah, pues qué guay, ¿no? Es el que tengo equipado, tú Vamos a desmantelar toda esta patroña Patroña no, patraña Pero bueno Un momento Un real patrocinado por un real Eh, una... Para, para, para Que he visto yo A ver ¿Esto qué es, tú? ¿Esto qué es? Ah, me lo puedo quitar Ah, sin pelo con pelo Ah, vale Oye, pues tú Esto me mola Yo creo que voy a dejarlo así, ¿no? Ah, sí, tío Me gusta calvo, tío Se me ha quedado calvo Lo dejamos calvo Mi mujer me ha retocado Misiones Es que, a ver Principal Tengo tres Podemos ir por Genario Sí, vamos a ir por Genario Claramente Vale Encuentra Lo que podría hacer Primero Esto es Alejandría, ¿no? Ya lo tenemos Bueno, después lo haré Pillaré a Talaya Ya es tú, ya está Genadio Ah, eh Aya debe permanecer oculta Hasta ocuparse de Genadio Ok Pues, vámonos A por Genadio Mira Pillo esta Talaya Y de ahí Pillo esta Talaya Y de ahí nos vamos Porque está al lado Me viene de camino Mira este El poeta Que guay, tío Me encanta todo esto, tío Me encanta mucho, tío La verdad es que es un juego Que he esperado un montón Unas escritas En Egipto Muy bonito, tío El de Francia Quiero jugarlo Es que en Unity Pasaron muchísimas cosas En ese momento Cuando salió el juego El juego salió tan Pésimamente mal, tío Salió tan pésimamente mal Que muchas veces Creo que Ubisoft Para mí la saga De Assassin's Creed No está muerta Vale Porque tiene un Un buen portento De seguidores fieles Pero Creo que lo podría haber Hecho muchísimo mejor, tío Y le han cagado En muchos aspectos Pero no obstante Hacer un juego De esta magnitud Pues oye, mola Y está muy bien Claramente Vamos a subir Para arriba Y pillamos La atalaya Esta Es decir Hay un pozo Tú mirad Esto que bonito, tío Mirad Eso que bonito, tío Mirad eso Que cosa más linda Joder 58 FPS Pero me mola Me mola, tío Mirad eso, tío Hacer un juego De esta magnitud No es para nada Para nada fácil, eh Y a muchísimo curro, eh Fijaros que hay muchísimos detalles Que es lo que más Creo que cuesta ¿Sabéis? Hacer Todos los detalles, tío ¿En serio? Adiós, primo Me llevo tu caballillo Me llevo tu caballillo Eso caballo Pero, a ver, primo Es que no quiero darle al caballo Pero eso sí me va a hacer Dar al caballo ¿Dónde va este? Tío, por cogerle un caballo Me está pasando esto en Alejandría Me van a matar Joder Joder ¿En serio, tío? ¿No le cojo más caballos? Ese estufín perro Se acabó de coger caballos Se lo digo Mira, aquí Aquí sí que van 60 FPS estables Ahí podéis estar caminando Corriendo todo lo que veráis Que ahí sí que son súper estables Se llama la Senu Vale Necesito que Senu Suba, tío Buah, Genadio Nivel 11 Genadio es full pro Bueno, se ha topetado de peña ¿Sabéis? Estamos en Alejandría Lo lógico que es que haya gente Aquí hay un rey durmiendo Típico de un rey, ¿no? Supuestamente Siempre se ha creado Siempre la imagen de los reyes A ver, no soy para nada monárquico Pero como que siempre se ha creado Los reyes como que siempre están durmiendo Bueno, antiguamente sí, ¿sabéis? Vale ¿Esto dónde está? Por aquí Por aquí ¿Alguien más? Me gusta mucho esto del águila ¿Sabéis? En cautividad Porque aquí hay gente Venga, fuera Vale Mejor no llamar la atención por aquí Vale, si Genadio os va a salir de aquí Mejor ir Detrás de ellos, tú Es que tiene un tocho de esos, ¿no? Voy a dormir a uno de ellos, tú Se ha quedado dormido, tú ¿No ha muerto? ¿Qué dices? No ha muerto, tú Hombre, ya, tú Sinvergüenza Estos están muy tochos, ¿eh? Ahora puedo recoger el águila Ah, hombre No tengo más balas Hay más balas No tengo más Me van a matar, tú Me van a matar, tío Tienen muchísima peña Esta gente Venga, muere ya Será mejor que no me vean por aquí Voy a sacar al pajarete Para poder ver enemigos Porque si no Yo digo, porque Senu no está disponible Esto es grandísimo, tú Y estamos solamente en una parte Ok Es que lo que no quiero Es que me molesten los de alrededor, tío O sea, por el momento que me muevo Ya están jodiendo mucho Aquí hay otro Por aquí hay más, ¿o no? Aquí hasta este Es que hay un montón, tú Vale, vale Esos están por ahí Vale Vale, ya vienen dos Por lo menos Por lo menos todo me los tengo que cargar No me los puedo lanzar No me los puedo lanzar Joder, tío Muere ya, pucado Vale ¿Te vas a quedar ahí, tío? Yo lo que hago es irme ¿En serio, tío? ¿O? A su casa ya A los rebeldes aún no los voy a salvar Que si no lo cogen y se van, ¿sabes? Y me dejan aquí a lo muerto Pero ¿cómo me has visto, tío? Que tienes visión de águila O de Splinter Cell O yo que sé Tienes poderes En plena En pleno Egipto Que duermas, tío Que es bueno para la salud Calvo El corriendo Voy a matar a toda esta gente Porque si no Y ese me va a ver Ah, muere ya Flipado ¿Alguien más por aquí o qué? Por aquí queda alguien Sí, por aquí debe de Ah, mira este Que guay Venga, muere ya Joder Vale, ahora queda Genaro Estamos a dormirle Dulces sueños Genaro Genaro está por aquí A esta hora cuando pase Me lo cargo Ah, que no pasas Pues voy a por ti Vale A todos esos están muertos Ahora quedan los de abajo Pero aquí quedaba uno Este me viene perfecto Pero ¿cómo que me tienes, tío? ¿Cómo que me tienes? ¿Cómo que me tienes? Voy a intentar limpiar todo esto Por favor Los bajones Please No, me quedan los de abajo Y ya Voy matando Y liberando rehenes Tú Y así que me ayuden Pero Pero si hay esto ¿Por qué no te tiras aquí, tío? No lo entiendo Vale A ver si por aquí dentro Hay alguien Vale Esto es de carne, ¿no? Ok Eh, ¿qué? Nada Aquí Tranquilos ¿Y tú? De puta madre Joder Vale 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 Uno muerto Soy tu padre ¿Eso qué es, tío? ¿Ese es Jesús? Madre mía Jesús Te van a hacerme asaltar En esta vida, hijo mío Crisal de carbono Mejor seguir atentos Vale, esto va a venir por aquí Vale, eso se va para allá Ven para acá ¿Vale? Vale Vale Está uno, dos Y el tocho, tres Voy a intentar liberar a los rehenes Así me ayudan a matar al tocho ¿Por qué mira para el lado a este tío? A ver si lo mato Vale, que venga Ven para acá Ven Ven Te voy a destripar Muere perro Mea Ayudarme Muerte a los perros de Ptolomeo Estabilidad, tengo problemas aquí Eres muy alto Eh, una pregunta Eh, mis compañeros de... Se han ido, ¿sabes? Se han ido Gracias, eh Os he salvado Os cogéis Os vais No me ayudáis O sea, se han ido a pelear contra el rey ese, ¿no? Genario y Ptolomeo Todos juntos aquí Era campus party A tomar por culo ¿Pero quieres? Pero, ¿quién me está dando ahora? No voy a durar Venga, solo quedamos tú y yo Uno menos Ahí está Ahí Vale Ven aquí, flipado Ven aquí, flipado Ven aquí, flipado Que vas a morir ya Venga Va a tu... A tu vivienda A ver, Ptolomeo Confirmamos tu muerte Pero ya Que no me voy a escapar Si no me ha matado Ah, no, esto era Ptolomeo Ptolomeo Genadio El bárbaro Puto Se le bloquea su sillo, cochino ¿Ibas a matar a mi esposa? Esa puta tuya es una asesina Sin principios ni moral Cumplí mi deber como Filakitay Y por eso tú me quitas la vida Estás por encima de la ley, Meziay Cuidado Los Filakitay te encontrarán Y se tomarán venganza Que el oculto camine contigo Claro que sí El señor de la Duat te espera Vas a morir, crack Bueno, ya está muerto Está yo ahí Adiós, crack Le dice a mi mujer, puta Vale Los Filakitay te persiguen Son poderosos Que se recompensan y te atacarán Nada más verte Ah, vale Esto oye, me encanta A ver, voy a meter aquí Porque yo creo que me han tocado cositas Antes Chachis Esto no me la voy a pillar La masa esa ni de coña Sabes por qué no A ver Esta Esta me da más ¿No? Esta nivel 11 Y soy un nivel de mierda Inventario Es que no entiendo para qué son estas cosas Pero bueno Podrás encontrarme en el gnomos de sangre En un cañón Junto a la ciudad Estoy bajo un árbol Que se cree único Pero solo porque el puente de piedra cercano Le impide ver el resto de árboles de su especie Lo que sea A lo mejor son objetivos Que tengo que hacer Vete a saber ¿Qué? Ya está ¿Me puedo ir, no? Ahora sí a dónde tengo que ir A ver Misiones Principal Vale Vale Vámonos para allá Vale Continuamos dentro de todo el El ¿What? ¿Perdona? No tengo dardos Para que la gente muera Eh, duerma Y los mate La oficina del escribar real Está en la parte norte del palacio Vete a caer Ya Antes de no ser la gente Tanto confiado Hostia, es verdad que si me matan No lo hago yo tan tranquilo Por el pueblo, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! Se asustó la mujer Ah, vale Vete calle Vale, yo me voy a quedar aquí Y voy a sacar a mi pajarito A ver Porque hay que volar Tiene que estar por aquí, ¿no? Vale Vale Las murallas me interesan mucho, ¿sabes? Para que Me parece que no Pero joder un huevo, tío Vale Tiene que estar aquí dentro, ¿no? Seguramente estará dentro Blanco localizado Vale No obstante Voy a ir ahí buscando Porque si no Mirad todos los guardias que hay Hay más guardias que en un cuartel de guardia civil Que eso ya es decir, ¿sabes? Madre mía Madre mía, tú Si hay peña Madre mía Si hay gente Si hay tumulto Vale Por si acaso Voy a ir marcando a todos Tú Quién sabe Y seguro que alguien me quedará Eso tenerlo claro Vale Vámonos Que te calles Si me ven Me atacarán Hombre Este no lo he visto Tú antes O qué Venga Venga, muere Vamos a ir limpiando Pues claramente Tengo que limpiar Tú Si no limpio Los arpones Los quiero utilizarlos A ver Ven aquí tú Pelopante Vale Me gusta que me den los enemigos Flechas y todo eso Eso me gusta, tío La verdad A ver Muere Aquí creo que hay otro Que lo he visto Esta gente está mirando Yo que sé A la parra No, a la uva No, a lo Yo que sé Que están mirando Tío A las mujeres Que se ponen en la playa Ahí A hacer Tú, aquí hay dos Eh Eh, qué Vale, aquí hay dos Aquí sube uno Que si mato a ese Me voy por ahí Y ya está Estamos en el palacio real Espero que no me vea Ese, tío Joder Si hay gente Los de arriba Me están viendo No lo entiendo Me están viendo De allí Me dice Ese Porque ha muerto Nada Pero mejor Seguir atentos Vale, esto no ves Es señal No ves señal ¿Qué pasa, tú? Preparados Eh ¿A qué juegas? Muere Ahí está Corre, tío Pero me estás viendo ¿En serio? ¿En serio? No te creo Ahí está Vamos a tu casa ya No tienes ninguna Probabilidad Tenías que Mientras podías Ven aquí tú Pero ¿Cómo quitáis tanto? No os entiendo Joder Joder Ah, todo flipado Asesinar Y asesinar Tú Venga Para tu casa A esta gente Pero tío ¿Dónde has salido tú? No lo entiendo Tú Pero si por ahí No hay nadie ¿Cómo Hace el respawn Por ahí, tío? No sé si hacer algo Con ese tipo ¿Sabes? Aquí pasa algo raro Vengar a Satirus ¿Ves? Esto estoy lleno de peña Sé que está ahí En la puerta No lo puedo matar Está arriba ¿Cómo se sube por aquí? Espero que no me vean ¿Sabes? Mira que puedo subir Por aquí arriba ¿No? Joder Qué guay tú Se engancha ahí Dime que vas a ponerte por aquí Y te voy a matar ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Alarma! ¡Cargad! ¿Pero cómo que alarma, tú? No sé si dormirlo, ¿sabes? ¿Alguna pista? Baja de aquí ya Baja de aquí ya, tío Se me quita vida, tú A ver, el palacio es este Ah, yo buscando las escaleras Y míralas aquí, tú Qué guay ¿Dónde está este? Ahora un segundo A ver si aquí hay gente O hay algo No hay nada Ni papiros Ni nada Pues bueno Has entrado en un área de investigación Ok Parece importante Parece importante Vale Cerrado Estos son los aposentos Del escriba real Tú estás subiendo uno, ¿eh? ¿Cómo me ha visto? ¿Hay suerte? ¿Para qué vienes, tonto? Venga a tu casa Pero eso es de investigación Ok Vale, vale, vale Ok, ok, ok ¿Y cómo subo allá arriba? Por aquí, ¿no? Vale, vale Hostia, ¿veis? Esos detalles es lo que me gustan, tío Estas cosas Ah, una llave Una llave que abrirá esto ¿Veis? Eso es lo que me gusta de todo esto, tío Papeles oficiales Este cofre pertenece al propio escriba real, Eudoro ¿Ah? Un fondo falso Una carta Querido Ibis El faraón sigue siendo nuestra marioneta a todos los efectos Actúa con precaución en sigua El asesinato de la garza solo fue el primero Aquí en Alejandría ya han matado a dos de los nuestros Eudoro la serpiente Sin embargo, la situación ya está controlada Genadio está interrogando al populacho Agradecemos tus esfuerzos, Ibis Larga vida Lleva el sello de la serpiente La serpiente es Eudoro El escriba real Vale Ok Hecho, ¿no? Joder, tú Qué cara que tiene Ella dijo que el escriba real suele estar en los baños Mataré al Nequed Yadet de Eudoro allí Vale, perfecto Ve a las termas Eudoro suele visitar las termas ¿Las termas es aquí? Tú, pues tenemos que salir aquí, ¿eh? Quítate del medio, tío Pero, ¿por qué no corro? Pues escucha mi lema Mira, más gente por aquí, ¿sabes? No preguntéis el por qué hay gente Pero hay gente, ¿sabes? Hay gente Vale, pues vamos para los termas, tú Me voy a ir por afuera Y así Me quito todo Dios, tengo un hipo ahora mismo Mira, manzanitas del Edén Ah, no Joder, de lejos parece que tiene manzanas el árbol, ese, tú Me voy a ir dando a toda la gente esta y ya está Y así nos libramos Y no se hace tan largo esto, tío ¿Pero por qué te bugueas, tío? En cada serie que he hecho en el canal siempre hay bugs, tío Yo Flipping ¿Esto es tú? ¿Me van a dar algo? A ver son los que me buscan, ¿no? Mira este A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? Hacia allá, tú Madre mía Entonces yo me voy a ir por aquí, ¿eh? Me voy a ir por ahí Y se acabó Rápidamente Porque por ahí va a estar lleno de gente Así que me vengo por aquí Y aunque por aquí están los caballos estos Ya han pasado por ahí Y si paso por aquí por la gente no me van a ver, así que Maravitupendo Hostia Ah, no, eso es un granjero Guay, 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 guay Dios, qué bonito se ve, tío ¿Ves? Ahora justamente Eh, 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 eh Ah, vale Ahora justamente está a 60 FPS Y me gusta esto, ¿ves? Así sí Pero que pegue tirones chungos Como que no me gusta nada Idiotin Idiotin Ha dicho ¿Qué ha dicho idiotin? ¿Qué hacéis? Lucha canaria, ¿no? Esto guay por ahí Oh, estás asustado Tenga Niña, que te calles ¿Estás recitando aquí una maldición gitana o qué? Sube para arriba Alejandría ¿Ves? Ese tironcillo No le gusta nada Ve a las termas Eudoro suele visitar las termas Entrar Idiotin, ¿sabes? Excelentis idiotin Claro que sí Vocabulario egipto O como sea Pero me gusta Voy a aprenderlo Porque mola Aquí fue llabar, ¿no? Las aguas estas Son aguas termales, tú ¿No es? Haré enseñar mi hermoso capullo Madre mía Estito bueno, tú Eudoro Que guay Está muy bien hecho esto, ¿eh? Hola Asesino Me encanta este lugar La enfermedad de la pan y la ven a venir Solo por el edificio Mira qué techo más caro Es divino Pues sí Está todo a tu gusto, señor mío El agua está algo tibia Odio, es que incompetentes ¿Cómo lo mato, tío? Eh, tú, para ¿Por qué paro? ¿Soy un coche o qué? Ptolomeo es un simplón paradito Mi señor ¿Hay algo que necesites? Simónides Ah, sí Creo que has bebido demasiado Preparame las toallas Sí Y lo volveré a hacer ¿Los hermenos serían los faraones Menos de no haberlo hecho? ¡Pedo! Hola Idioti Idioti Está muy bien hecho, ¿eh? ¿Cómo lo mato esto? Un lunatico haciendo el loco Mato, no te muevas Para Eh, eh Muere, perro Pero Muerto Ala Pa' tu casa Así de claro Debería tener cuidado Por aquí Hostia, tú Vale Muere Muere ¿Se ha cortado el dedo? ¿Se ha cortado el dedo? No creo, no Muere 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 de una vez Maldito seas ¿Por qué me has hecho esto? Sí, se ha cortado el dedo Le faltó un dedo, tú Porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos Estás loco En el templo ¡En Siua! En ese agujero Ese desatino no fue mi culpa Es tarde Es tarde para mentir Anubis Te espera La muerte de la serpiente Lo compensa Le faltó un dedo La serpiente Pues no sabía que no lo tenías La serpiente es eterna No Hijo de Apep El señor de la Duat Te espera Venga, adiós Otro menos Esto me va gustando Perfecto En este episodio Hemos cargado unos cuantos hijos de... Vale Ahora mismo no está disponible ¡Eudoro! ¡Muerto! ¡Por los dioses! ¡Lo han matado! ¡Me mire cuanta sangre! ¡Pero era tan hermoso! ¡Ese Eudoro! ¡Pobre hombre! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Joder! ¡Venga aquí flipado! ¡¿A qué huevo? ¡Y un espejo! ¿Qué? Adiós, gente Ha sido un placer Ducharme con vosotros Y bañarme en estas aguas Pues ha quedado sin dedo ¡Qué asco, primo! ¡Uh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me da asco eso! Misión completada Fin de la serpiente Perfecto Subir de nivel Un punto de habilidad Salud y daños aumentados Pues vale A ver qué me han dado Ahora puedo ir ¿Puedo ir sin ropa y todo o qué? Yeah ¿Puedo ir así? ¡Guay! ¡Hostia tú! ¡Qué guay! ¿Y tú? ¿Qué pasa? Me ir así tú Me gusta Pasando frío por ahí En el tecimiento Al tecimiento Ah Ahí desnudo, ¿sabes? No, me voy a quedar con esa Que me mola más tú ¿Me habían dado? Una tocha, ¿no? Creo Las habilidades Vale ¿Te permite equiparte una segunda arma Cuerpo a cuerpo Para enviar las andres? Vale Ok Pues mira No estaría mal Pulsar E3 para usar Estas sustancias En un cadáver O infectarlo Para que condañe A los enemigos cercanos ¡Hostia! Puede ser que no No tengo por eso De dinero Al vender materiales Animales Ok Y esta es Parece que aturda Al enemigo cercano Y crea Con una corte de humo Que bloquea La línea de visión Oye Pues no estaría nada mal Esa ¿Esta qué hace? Alguien la hostigadora En modo dispensión Mira a la enemiga Y pulsa Tengo para que se nos lo aturda ¡Hostia! ¡Oye! Ah, esta no puedo Pues oye Ni tan Vale A ver ¿Cuál me pongo? Tío Es que hay muy buenas Joder Con el dichoso Movilito Joder Con el dichoso Movilito A ver Misión Igual Lo voy a dejar ahí Y no voy a poner Ninguna habilidad De momento Misiones Principal Tenemos esta ¿No? Vale Vamos a Aya Habla con Aya En el paneo Ok Vale A ver Vamos a ir a hablar Con Aya Que estamos Que está aquí La tipa ¿No? Yes Vale Joder El mapa es súper gigantesco La verdad Vale Vamos Vamos Vámonos 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 Por la puerta Por la puerta Que he salido Estaba por aquí ¿No? Creo Pero bueno No obstante Como no me acuerdo Por donde he entrado ¿Por donde he salido? Mejor dicho Pues entro por ahí Y se acabó Que te calles Me vas a llamar A mi idiota No sé hablar Vuestro idioma Pero por lo menos Os entiendo ¿Sabéis? Vale Aquí mismo Ah que ya está aquí arriba Vale Que guay Idiotin ¿Sabes? Si te lo dice así Tan normal Tan tranquilo Como si yo no pasara nada Cariño Se dan besitos Y todo Muy bien Ahora faltan unos cuantos más Claro que sí Oye por favor Escenas de sexo ¿No? Que hay niños Dios mío Mi amor Mi amor Vaya Texto de mierda Mi amor Mi amor Y ya está Y ahí se queda todo Función completa 1250 Te experiencia Casi nivel 12 ya Me gusta A ver que es lo que pasa ¿Salimos de la máquina o qué? Si no La otra mujer se tiene que pinchar ahora Todas por ver ¿No? Si Di Ya pensaba que habría que sacarte Tu adrenalina y presión Están altas Y afecta a tus pulsaciones Y a tu nivel hormonal De serotonina y oxitocina en particular ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha follado? Haya está aquí ¿Quién es Haya? La esposa Puedo sentirla cerca ¿Qué la sientes? Eso será el efecto sangrado Además de sus recuerdos Estás viviendo también sus emociones No, Boba Creo que está en esta cueva Los esposos compartían tumba ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo Después de encontrar a Haya Llamaré yo si no lo haces tú Diana no Así dile adiós a mi mérito Volverán a puentearme Vale ¿Veis? Vale, pues vamos a ver A si Diana nos lleva tú Porque esto Está ahí abajo Es hora de un salto de fe Pregunta de día Y te guiaré hasta tu hogar ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek Está hecha una charlatana ¡Uf! Joder, qué fría ¿Qué? Pues claro, está aquí Ahí estás, menos mal Este es él, ¿no? Casi se saborea su sangre Oye, esto no tiene sentido Leila Hay que informar ya Aún no ¿Aún no? ¿Y cuándo? Bueno A mordiscos no saldré Aquí es donde justamente Tu historia será contada ¿Qué estás haciendo? Ahora con ellos Cuesta mucho Así que Un scutti, ¿vale? Vale Avísame cuando hayas llegado arriba Vale, esta mujer trepa Porque si sabéis Porque es una pro Y voy a ir por el... Tío ¿Esta mujer es una... ¿Una crit o qué? Una asesina Voy a regresar ¿Por qué? Coge una muestra de ADN de Aya Quiero ver sus recuerdos Mira, comprendo tu emoción Pero... Cuantos más riesgos tomemos Peor se nos pondrán las cosas Nos estamos jugando mi sueño Hagámoslo a mi modo Entonces, ahora vamos a estar con Aya ¿No? ¿Vamos a ser una asesina? El plano del secuenciador de genes Está todo arrugado Sí, ¿no? Seguro Seguro, seguro Añadiendo ADN de Aya Tardará en secuenciarse No podrá sincronizarte inmediatamente Leila, hay otra cosa que debería saber Como estás mezclando secuencias de genes De forma descontrolada La transición entre recuerdos Puede ser impredecible Siempre me ha gustado lo impredecible ¿Sí? Pues me preocupa Para variar Venga, vamos allá Vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Chófate ahí, porbena, hombre Ahora vamos a manejarla a ella, tío Yo creo que si no Bueno, no me lo esperaba para nada Si me puede pasar eso, ¿eh? Os lo digo de verdad No me lo habría imaginado Es que tiene pinta de asesina, ¿eh? Ella, ¿eh? Es una crit Vale, pues entonces aún no podemos, ¿no? Venga, tío Joder Entonces, más adelante, entonces ¿Qué pasa? La serpiente ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era Están todos muertos Se hizo justicia Si tienes dudas Habla con Apolodoro Lo sabe todo ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra Pero busca a su hombre junto al hipódromo No sé por qué, pero me da la sensación de que esta tía va a morir Disfruta del hipódromo No pierdas todo el dinero en las carreras ¿Ves cómo va vestida? Vale, a ver, misiones El Medjay de Egipto Vale Pero podremos antes que nada A ver, por aquí había Es que a ver, es bueno que A ver, ¿dónde está la misión, tío? Ah, la misión está más adelante Lo que es bueno Es que lo que quiero hacer es esto, tío Pillar un Lo que pasa es que está lejos de cojones, tío Está lejos de cojones, tío No, no voy a cogerlo ni de coña, tú Me voy a ir para acá A ver si allá Por lo menos yo supongo que habrá alguno A ver, por ahí me hubiese tirado Supongo que habrá Lo que estoy buscando es Una atalaya, tío ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Has pegado un polvo con tu mujer Y te crees ya el mejor de todos o qué? ¿Te crees el mejor Medjay o qué? Me gusta mucho en plan Ir así Sin coger camellos o caballos O lo que queráis Baja ya, tío Porque me gusta correr y verlo todo, tío Por aquí no puedo tirar, tío ¿En serio? Ah, vale Le iba a decir yo Oye, tío Tío, estoy hasta la P del vocabulario egipto, tío Lo que sea el idioma de este Bueno, tú sabes lo que es A ver, a ver, quiero ver esto Un momento, un momento A ver Mejorar, tú puedo mejorar esto A ver, comprar ¿Qué puedo comprar? Hostia 825, mi dinero Uy, yo me lo compro Ni tan mal, tío Ni tan mal ¿Sabes? Que eso es de nivel 4 Es una mierda Tiene una mierda de escudo, tío A ver, sí Vender ¿No puedo venderla o qué pasa aquí? Vale, se vende al cuadrado Vale, vale, vale Esto voy a venderlo Esto voy a venderlo Esto también, fuera Vale, este A ver, un momento Adiós Adiós Soy tonto, tío Vale, este Dámelo Y ya puedo vender Todo lo demás, ¿no? Sí Bueno, no voy a vender Esperas un momento Creo que si desarmaba esto O desmantelaba Mira Vale, pues tengo que vender, tú Ni de coña vendo Si me da madera Oye, perfecto Es que lo veo una tontería, ¿eh? Este que me da Bronce Pues dame, tú No sé para qué es el bronce Pero bueno Tú dámelo Y ya está Vale Hostia, mira Las herramientas Narcóticos O bomba de fuego Ah, vale Qué guay Crear Mira, ya puedo crear esto Tú Hostia Esto puedo crear Guay Qué guay Ahora son Aumento de daño De hoja oculta Vale, guay Está el caer Sumentado Ajá Necesito madera, ¿no? Y piel O cobre O lo que sea Crear Vale Vale, vale, vale Vale, vale A ver ¿Tienes algo más, tío? Ah, ¿ahora tienes esto? Mejorar Mejorar Hostia, tú Que la he mejorado Por 750 Tú Que me he gastado La pasta Venga, vamos a mejorar Esto Ya está ¿Rellenar? ¿Qué hace el rellenar? Ah, vale Vale, perfecto Igualmente, tío Le he dejado todo el sueldo Te calles, tú Tontín Sube para arriba Tú, follador Este folla más que yo que sé Que han hecho vida En sus tiempos Pero, ¿por qué te tiras, tío? Si no te he tirado Si no le he dado a tirarme Tonto Pero bueno Venga, ahí a la vendimia Hombre ¿Puedo tirar? Por aquí hay un Bueno, sí Aquí delante debe haber Algunos Seguro Mira, ahí hay uno No obstante Vamos a ir ya Al sitio Casi nivel 12 Encuentra al contacto de Apolodoro Junto al hipódromo Vale, salud Y digo, eso a lo mejor es una torre ¿O qué? ¿Qué pasa, tío? Que sigue, voy por tu campo Eso está dándote todo Hostia, tú Genio ¿Quién eres? Para decirme a mí que me aparte Esta gente El apódromo Me marca por aquí, tío Vale, vamos por aquí Y escalamos por ahí Ya está Por si acaso hay alguien Que creo que no hay nadie Pero bueno Por si acaso Vale, guay el tirón ese Me gusta Hola, amigo Vale, ahora podemos pasarme Vale, ahora podemos pasarme Homenajea a uno de sus mejores jinetes Mucha bebida y celebraciones Además de carreras, claro Por si te apetece No, no, no te preocupes No tengo ganas Habla con Apolodoro en el faro Vale, el faro es aquí Vale, pues oye, perfecto Porque mira Me viene Me viene perfecto Vamos por allá Vale, viene mi camello ¡Ey! Vámonos Mirad eso Ay, Dios mío Las bajaditas De Ubi No falta mucho, ¿no? No, estamos llegando Me voy a meter por aquí ¡Salta caballo! Sí, hombre Mira, perfecto Justamente el faro Tiene una atalaya Así que Va a venir muy bien Esa atalaya, la verdad Una atalaya en llamas ¿Qué te me han hecho Estas las llamas, eh? Y el humo y todo Vale, sí Ahora mantengo Lo del tiempo Recuerden que podemos Hacer que el tiempo Ya sea de noche Soy caballo Hola, mujer Voy a hacer la atalaya Y así bajo para abajo Qué bonito Hecho Sincronizado Perfecto Vale Podemos tirarnos de aquí De aquí que nos tiramos al agua O nos tiramos ya, no Las ramas Estas de la atalaya Ojas O lo que sea Vale, pasamos el tiempo A la noche Y así ya hablamos Con el tipo este Y creo que vamos a dejar El episodio justamente por aquí Hostia Apolodoro Eh, tú ¿Vienes a matarme O en son de paz? Paz Paz Vayek de Siwa Bien Pues ayúdame El mediei de Aya ¿Eh? ¿Más supervivientes? Solo damastes Le hicieron prisionero El bergamino ¿Qué fue de él? Con damastes Lo tendría que haber destruido Cleopatra está en deuda ¿Puedes llegar tú solo A un curandero? Matea e Eudoro ¿Ah? Muy bien Era la serpiente No Francamente, Valle Que aún tienes mucho Que aprender Francamente Quiero respuestas Bueno, primero Debo conocerte Rescata a damastes Y recupera el pergamino Así sabré Si eres el hombre Que dice Aya Que eres ¿En serio, tío? ¿Dónde está damastes? Debería estar En los muelles Del puerto de Canopo Vale No puedo permitir Que alguien lea El manuscrito Que lleva Vale, venga, va Vamos rápidamente Encuentre y rescate A damastes En el puerto de Canopo Ok Oh, que ha sido Canopo Mejor no llamar Mejor no llamar La atención Por aquí What? ¿Pero qué dices? ¿Tú no me puedo acercar aquí? ¿O qué? No lo entiendo ¿Eh? ¿Pero quieres? Lo tengo Vamos a tocar Vamos a tocar la pel De Pamplona Madre mía No entiendo esto, ¿sabéis? Baja ya, tú Y he dejado Es que voy a ir a por ellos Tú Ya estoy harto Y las bajadas Me molan ¿Estás aquí? Ven, ven, ven Ven Pero ¿por qué hay tanta peña aquí? Y el pueblo mirando ¿Sabes? Como me matan ¿Dónde está el tonto este? Vale, está la coraíza ¿No? Aquí no hay nada Debes estar por aquí seguro Vale Ok Ven aquí Uno menos ¡Este es tu fin, perro! Yo iba a tirar una bola de fuego Pero digo, bueno Si tiro una bola de fuego Pero mejor seguir atentos Me va a tirar una bola de fuego Me va a tirar una bola de fuego Me va a tirar una bola de fuego Si aparece Lo matamos Que vas a morir, tío Dejarme ya en paz Pesados Que sois unos pesados Que sois unos pesados ¿Te quieres callar, tío? Debes matar a estos Pero ¿por qué me quitan tanta vida, tío? ¡Echadme una mano por aquí! ¡Joder! Venga ya, tú Venga ya, tú Venga ya, tú Muere ya Venga, sube aquí, ven Sube ya aquí ¡Joder! Va a tener que ir a por ti ¡Joder! 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 Venga, ven aquí ¡Ahí está! Ven Y muere A esto me lo voy a cargar, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque quiero Ven aquí, tú Y ahora Ven aquí, flipado Fuera la tontería ya, hombre Ahora por el tonto este ¡Joder, tú! Ven aquí, tú Pues ven para acá Este barco lo puedo manejar Pero ¿a dónde vas? ¿Me tengo que escoltarlo? Hasta donde él quiera Esto me recuerda Esto me recuerda mucho Al principio de Assassin's Creed Assassin's Creed Black Flag La verdad Va, tío Corre ya Joder Joder Qué lentitud Ah, vale Vale Pero no podía escapar De una jaula tan resistente Eh, ¿quieres bajar? Ah, vale Que el tío quiere venir aquí Y hablar con él tranquilamente Ah, pues qué bien, ¿no? Vale Apolodoro me envió Para ayudarte Dame el pergamino El manuscrito No lo tengo yo Ahora lo tiene otro Tu obligación era llevarlo Está en el barco No quería que cayese En las manos equivocadas ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago Lo han hundido Ah, muy bien Lo recuperaré Apolodoro te está esperando En el faro Le diré que te busque Cerca del barco hundido Vale Encuentra y recupera El pergamino Vale, vámonos tú ¿El cuerpo lo tiraba al agua? O qué diablos Veámonos Necesito encontrar Madera y todo eso Y piel De animal, ¿sabes? Para poder mejorar cosas Porque si no Pues son barcos vikingos No quiero No quiero llamar a Cero Ahora En el lago Ah, que está por aquí Ah, vale Ok Tengo que bucear, ¿no? Vale, pues perfecto Voy a salir para arriba Para que se recupere Sube, tío Sube, tío Sube para arriba Vamos allá Es que tengo que hacerlo Tiene que cuesta ver, ¿eh? Sumérgete, joder Es lógico que tardo un poco ¿Sabes? Por la presión del agua Nek, el manuscrito de Marras Hostia, tú Dar el pregamino a Polodoro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sube, deja de bucear, tú Hablarle egipcio a tu padre, cabrón Tienes a mí Hablarme ahora En tu idioma ¿Pero qué te has creído, chusma? No, pues han descubierto Templo hundido de Serapis Hostia, ¿hay un templo? Hola, Polodoro Hombre, ¿qué esperabas? Alguien en quien se puede confiar Tú dirás Lleva a Polodoro a su villa ¿Qué pinta haya en todo esto? Su primo Fano me dijo que es una mujer Determinada a dar caza a su presa Resulta que yo también tenía mis razones Para cazar a esa presa Y cuando ella lo consiguió Me ofrecía protegerla Estamos agradecidos Y nosotros agradecemos que hayas eliminado a Eudoro Era un individuo odioso Tengo que confesarte que además de a Eudoro He eliminado al Filak Itay de Alejandría Genadio ¿A Genadio? Celebro que haya muerto Pero te podría acarrear graves problemas Los filakes son un grupo muy unido Y letal Y van a ir sin duda en tu búsqueda Así sea ¿Por qué querías ver muerto a Eudoro? Como sabrás Ptolomeo, el hermano de Cleopatra Es demasiado joven y blando Para ser un buen líder Creemos que Eudoro Era la influencia detrás de Ptolomeo Y el responsable de muchos de los males de Egipto Tengo que venir a casar Madre mía Equipopótamos Pero esto que pasa Que no corre más porque no le da la gana O que Casi estamos Se la ha cargado La villa está allí Bueno, guay que este tío defienda, ¿sabes? Eso mola Finca de Apolodoro Venga Me alegro de que haya Aporte algo de sobriedad y sustancia Al círculo de Cleopatra Tu esposa es una mujer realmente extraordinaria Vamos a destruir Bayek Antes de confiarte los secretos Cleopatra debe conocerte Y darte el visto bueno Puede ser muy peculiar Deja que te dé un consejo Al acercarte a la reina Arrodíllate para mostrar deferencia Habla solo si te pregunta No preguntes Las preguntas Las hace ella No te dejes distraer por la algarabía Tiene un gran séquito Al que le gusta mucho divertirse A veces incluso demasiado Habla claro Mide tu tono Y sobre todo No cruces tu mirada con la suya ¿Listo? Llevale tío Lo estoy deseando Joder Vamos a ver a Cleopatra Voy a conocerla por fin Aquí ahora Ven aquí Venid aquí los dos Me lo aseguro Es una sensación deliciosa Por aquí Tranquilo No eres rencorosa A veces Qué guarra ¿Dónde está mi pipa de opio? Hostia que es una yonki Voy a yacer Con cualquiera Si acepta ser ejecutado A la mañana siguiente ¿Cómo Santides? No se quejó De su parte del trato ¿Quién es esta joyita? ¿Inmejotoeknevshebet? Mi reina Este es ¿Y bien? Es una oferta generosa Pero mi vida ya pertenece A esta mujer Ah ya Elegiste bien Venid Tenemos mucho de qué hablar ¡Festejad amigos míos! No te arrodillaste Qué guarra la tía ¿No? La Cleopatra Pero madre mía Cleopatra Ah Paserinta Estos son Aya Es una yonki Y Bayek Ellos han acabado Con Eudoro Magnífico ¿Os uniréis A nuestra causa? Aún no sabemos Cuál es vuestra causa Eudoro era miembro De la orden De los antiguos Los responsables De mi exilio Me arrebataron El trono ¿Y por qué Deberían importarme? La serpiente Tiene cabezas Muchas cabezas Que componen La orden Treinta y tres FPS Estuvo Bajadas Constantes Estuvo 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 No lo sé Pero saben algo La orden De los antiguos Ansía controlar Egipto Y Ptolomeo Es un marioneta Cuarenta y siete Hay confidentes En cada región Pero no han conseguido Dañar a la orden Tenemos enemigos Misteriosos Por todo Egipto Por ejemplo Aquí En el delta del Nilo Las arenas infinitas Se engullen pueblos Pero una maligna Fuerza humana Las mueve Esa fuerza Es un miembro De la orden Llamado El escarabajo ¿Y en este lugar En la sagrada Giza? Una siniestra figura La hiena Controla todo Lo que pasa Está claro Que Giza Es la tierra De la muerte Y del dolor Y luego está Memphis Todo aquí está maldito Incluso el propio Apis El toro sagrado Aquel llamado El lagarto Posee una especie Poder diapólico Poder diapólico ¿La serpiente es la orden De los antiguos? Sí Eudoro Era conocido Como el hipopótamo Tenías razón Él No era el último Estos lo son Cuando la orden Quiere algo Como en Sigua No duda en arrasar Con todo cuanto Encuentra en su camino Antes Sigua Ahora Fayul Es la región Más oprimida De todo Egipto El cocodrilo gobierna Con mano dura Los habitantes Viven aterrorizados Y ese será El destino De todo Egipto Si no logramos Detener la orden Debemos pasar A la acción Es la hora De asesinarlos Aún no hemos acabado Con quien mató A Gemmo El Shed de Gemmo Llorará De alegría Cuando acabemos Con todos ellos Ahora tú eres Mi Medjay Protector De la faraona Real De Egipto Pues no sé Si eliges A lo mejor Que así sea Esta noche Beberemos Celebraremos Nos amaremos Mañana Pues que guay entonces ¿No? Me parece guay Todo Soy un nuevo Medjay De la faraona Cleopatra Cleopatra Amiga Hacemos lo que viene Siendo un Un vínculo Entre tu y yo Sexual Porque estás muy buena Vale Pues Vamos a dejar el episodio Para quien sabéis Emplema Medjay Dorado Objetivo de misión Vale La mordedura de escarabajo Veasais Vale Nivel 15 La siguiente misión Hay 4 Fijaros Nivel 15 Nivel 20 Nivel 21 Nivel 25 Así que Yo voy a dejar El episodio Por aquí Y voy a ir haciendo Misiones secundarias Para poder subir De nivel Y todo ese Rollo Así que nada Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos Al siguiente Adiós Adiós